¡Gracias! ¡Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva oportunidad de compartir con ustedes de estos años! ¡Anunciamos con pereplácito que la función de mañana sábado y el domingo está totalmente vendida! ¡Gracias! Un poquito por aquí, otra por allá, así que inténtenlo, claro, viniendo a Bella Salta. ¡Pero anunciamos también que iniciamos nuestra gira por las provincias de Puerto Rico! Jueves 8 de marzo Vamos a estar en el centro de Bellas Artes De Guanadías ¡Ya van a los frutas! ¡Y dejan alzheimer que tienen! Y vamos a estar también en dos... ¿Cómo? En el Cabinario Vaya Y que vamos a tener promociones en el teatro de la web de Payagüez El 14 de marzo y el sábado 15 Para los amigos de la isla, fuera de la área metropolitana Que quieran compartir y que también va a estar con nosotros ¡Y dejan alzheimer! ¡Y dejan alzheimer! ¡Y dejan alzheimer! ¡Gracias! ¡Gracias!